Osvaldo Huanque para que nos cuente. Comisario, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, bien. Bueno, comisario, cuéntenos acerca de los hechos que acontecieron este fin de semana y que requirieron obviamente la presencia policial. Sí, bueno, el fin de semana no tenemos grandes novedades para consignarles. El tema es que el personal ha acudido a los distintos llamados, ha intervenido en distintos hechos que no han tenido la relevancia como para ser destacados. Estuvieron ayer en una tarde reunidos con vecinos de Machín. El tema, ¿cuál fue allí la preocupación de los vecinos por si los solicitaron? Sí, en sí la reunión con los vecinos de Machín Ahogado fue convocada por ellos. Ellos se han organizado y han pedido la concurrencia de las autoridades policiales y municipales allí. Así que se hizo una reunión en la escuela a partir de las 10 y media de la mañana que les extendió hasta las 14, 14, 14, 30 horas. Bueno, en este sentido han asegurado ya un nuevo vehículo. ¿Cómo están con recursos humanos como para poder hacer un poco más de prevención que es una zona rural muy amplia? Sí, efectivamente el día viernes fue asignado el jueves a la tarde. Llegó el patrullero procedente de Birma para ser asignado a Machín el día viernes en la mañana. Después los trámites administrativos y las diligencias que hay que hacer acá en el sede policial se trasladó el móvil ya directamente a ese lugar y ya quedó al servicio de prevención policial. ¿Cuáles son los hechos en el marco de la inseguridad que reclaman los vecinos allí en Machín Ahogado? ¿Qué les dijeron a ustedes? Los vecinos nos plantearon algunas necesidades y algunas falencias que hemos estado teniendo en aquel lugar que tratamos de corregir. Primeramente con el móvil que estaban sin móvil hace más de 15 días. Ahora está el móvil policial allá en servicio. Por ahí el personal que está asignado a ese destacamento en ocasiones resulta ser insuficiente. También estamos tratando de prever eso porque el personal acá en la unidad también en ocasiones resulta ser insuficiente y tratamos de administrar los recursos humanos tendientes a dar solución a las distintas necesidades. Su comisario, cambiándolo de tema, en horas de la tarde y de la noche observamos su presencia policial en el hospital de área del Bolsón. ¿Hubo algún detenido? ¿Algún hecho que marcara la presencia policial en el nosocomio? No, en ocasiones se concurre al hospital con llevándose a alguna persona que ha sido habida en la vida pública a veces en estado de liberdad, a veces en ocasiones ha sido por la propia asistencia que requieren, nada más que eso. Nada para destacar. Comisario, dentro del marco del operativo de seguridad que tienen planificado más de una vez en los últimos tiempos se viene hablando de instalar o cambiar el puesto de acceso norte a la ciudad que le va a servir no solamente a la gente de aquí sino a los parajes rurales. ¿Esto tiene alguna fecha de concreción? No, en principio fecha de concreción no tiene. Lo que sí está el proyecto, sí, de cambiar de lugar y de dotarlo de más luminaria y de más personal. Por el momento estamos esperando y se hacen los reclamos pertinentes respecto de la asignación de los más personales de la unidad. Bueno, en este sentido siempre se menciona, ¿no? Las cosas que se roban en el bolsón a Bariloche no se las llevan por avión. ¿Por ahí un poco más de control en la ruta sería una de las medidas que ustedes apuntan? Una de las medidas que apuntamos es si se hay más control en la ruta y a veces las cosas, más allá de que ustedes no van en avión, a veces tampoco la mayoría de las cosas salen de bozón. Suelen quedar aquí en la ciudad. Yo estimo que si alguien roba un elemento es porque alguien está dispuesto a comprarlo. Su comisario, también hubo este fin de semana algunos accidentes de tránsito o alguno de ellos en los que tuvieran que intervenir con secuelas graves o al menos de laiana de gravedad. No, han habido siete de tránsito pero han sido solamente daño material y no hemos tenido herido de consideración. Bueno, su comisario, gracias. No, por favor, hasta luego. Gracias.